Para compartir. Está muy buena para compartir. Ah, dale la mordida. Con esta torta, güey. Yulada de torta. Y esa es una sola, ¿eh? Recomendadísima. Esa va más o menos un kilo y medio. Un kilo y medio. Mita y mita. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a probar unas torta de Cielo Ciudad de México. Dicen que son las más grandes de Vallarta. Vamos a ver si es cierto. Vallarta pues es donde vivimos. Para las personas que no saben dónde vivimos, vivimos en Puerto Vallarta. Sí, a ver qué tal nos parecen. Ustedes también. Igual no sé si vieron algo más grande. A nosotros nos han recomendado que la verdad son muy buenas y que sí están de buen tamaño. Y a nosotros es lo que nos gusta, que tengan un buen tamaño para llenarnos. A Mario le gustan grandes para llenarse. Primeramente hay que preguntar si tienen servicio, ¿no? ¿A qué hora? ¿Hasta qué hora? Dos de las tardes. Ok. Sí. Nos quedaron mal. ¿Cuánto falta para las dos, güey? No sé. Ah, manche. Cinco minutos. ¿En cinco minutos abre o no? No, no, no. Cuando llegue el cocinero. Ah, cuando llegue el cocinero. Ah, ok. Es que no hay cocinero. Ok, gracias. Mientras hay que mostrarles el menú de lo que tienen. Hay muchísimas. Me gusta la Conga, la Country, la Tejana, la Argentina, la Quebradita. La Trevi, como Gloria. La Linda, la Itati, Fox, Alemana, Hawayana, Suiza, Mónica, Vallarta. ¿Cuál se te antojaría a ti, Fox? A mí se me antoja la Argentina. ¿Quién es la Argentina? No, es que mira, tiene milanesa, piña, queso, oaxaca. No, más porque no hay una salvadoreña aquí, si no lo voy a leer, ¿verdad? Está bien. No, pero la verdad hay muchísimos sabores aquí en este. Se puede decir tortería, ¿verdad? Es una tortería esta. Pues es una tortería. Porque realmente se llama Tortas Valdera. Se supone que estas tortas son estilo Ciudad de México. ¿Por qué Ciudad de México? Porque en Ciudad de México venden unas tortas súper grandes. Mega. Enormes. Muy enormes. Aún más enormes de las que vamos a probar. Son las tortas de todo México. Ajá, exacto. En Ciudad de México. Ya llegó el que las prepara. El cocinero. Ya llegaron los encargados. Aquí está. ¿Cuál es tu nombre? Jesús Valdera, carna. Jesús Valdera. Ah, caray. Me estaba comentando, Jesús, que su hermano es el mero dueño de esta franquicia. En pocas palabras, pues él también es un poquito dueño. Bueno, es el hermano del dueño. Sí, pues como pueden ver, se llama Tortas Valderas y pues él tiene su apellido Valdera. También nos estaba comentando, Mario, que él pues es de Ciudad de México. De allá de donde vienen realmente estas tortas. Por eso él trajo las tortas hasta Puerto Vallarta. ¿Qué es la diferencia de las tortas de Ciudad de México a una torta? Los ingredientes, aquí usan unos tres ingredientes, cuatro y le ponen lechuga. Nosotros trabajamos trece ingredientes diferentes y aparte no llevan lechuga, solo llevan chuboyac, tomate y aguacate. Lo que también he mirado, que es muy común, que allá le ponen mucho lo que es la milanesa, ¿verdad? La milanesa, la chicha, el chorizo, el tocino, el huevo, el queso. Y aquí la torta común viene siendo la torta de la cubana que lleva carne de birria, que es carne de res, y también lleva queso. Jamón, panela, es lo básico. Es lo más básico que hay aquí, que puede ser un poquito diferente, pero lo que es ya las tortas valderas, como las de aquí, son estilo de Ciudad de México, que lo mismo que comentaba, llevan milanesa, llevan otros ingredientes, Mario, que es un monstruo. Llevan también lo que es la salchicha o chorizo, no recuerdo muy bien, pero ahorita vamos a ver el preparado. Lo que también nos está, lo que vimos cuando llegamos, que también aquí hay un chavo que es de buena onda. ¿Cuál es su nombre? Freddy Krueger. Freddy Krueger. ¿Por qué? Es como el de la película. Ándale. ¿Espantas en las noches o qué haces en las noches? No, espantas en el día con los precios. Muy buena onda desde que llegamos. Fíjate que nosotros grabamos un video hace como un año. Dos años. Casi, casi, exacto. Y a él le tocó preparar nuestras tortas en otra sucursal que tenían por cerca de la casa. Sí, pero como... Esa sucursal ya no está, bro. Ahora estamos aquí a dos calles, aquí en Pitillal. Se cambiaron, ya no está la de allá. Para informarles que esta sucursal, los que viven en Puerto Vallarta están en el Pitillal. De hecho hay dos sucursales, que es la que comentan. A ver, hay que preguntar, ¿cuántas sucursales tienen ahorita en el momento? Dos. Dos. Que es de la avenida de Las Torres y hay otra aquí cerca de dos cuadras. Ah, ok. Pedimos, fíjate, pedimos la baldera. Es esta. Que lleva milanesa, pierna, chorizo, queso Oaxaca, queso panela, chorizo, jamón, pollo, chuleta, salchicha, piña y tocino. Lleva todos los ingredientes. Exacto. Esta se supone que es la torta más grande que hay aquí en Puerto Vallarta. ¿Cuál es la que más se piden regularmente? Pues la más vendida es la rusa. Lleva milanesa, pierna y queso Oaxaca. Ajá. Y de ahí pues la cubana y la baldera. La baldera. Son las... El tamaño, el tamaño, el tamaño exótico, grande. Les gustan grandes, en pocas palabras. De queso panela, bro. De queso panela. ¿Sabías que aquí hay una panela bien rica, del tuito? De la mejor, bro. Todo viene desde Ciudad de México. Todo, decimos de Chilangolandia, bro. Porque son las carnes y los quesos. Ah, órale. ¿Cómo surgió la idea de traer estas tortas aquí a Puerto Vallarta? Pues mi hermano se metió hace siete años. Y nosotros lo dedicamos a esto en la Ciudad de México. Ah, entonces. ¿Tienen alguna sucursal en Ciudad de México para los suscriptores aquí que viven en Ciudad de México? Ajá, estamos en Calle Vizcaínas, cerca de Plaza Meable. Estamos fuera de la calzada del metro Hidalgo. Fuera del metro Xola. Fuera del metro de Revolución. Ahora, entonces ¿tienen varias? Tienen varias sucursales. ¿Tienen varias? Tienen varias familias. ¡Wow, qué chido! Entonces, en pocas palabras, esta es una sucursal que ya tiene años, Mario. ¿Cuántas cenas tienen ya? ¿Esta? No, en toda, en general. Mi papá lleva como unos 35 años. ¿35 años? ¡Wow, qué chido! 35 años de experiencia, generación tras generaciones. Yo soy milanesa, pero trabajamos milanesa de cerdo. Ah, órale. Y en el medio lo montamos hacia la plancha. Ah, ok, 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 ok. Ah, entonces es la de cerdo. Es la que se llama Valdera, ¿verdad? Exacto. Es la más grande. Así que vamos a probar la más grande, Mario, el día de hoy. Sí, a huevo, como nos gusta, para que nos peguen, no te creas. Para que te desbarate, güey. Ah, para que te desbarate. No, para que te dé con el base, no te creas, no. Fuera de todo, ahorita vamos a pasar, nomás les vamos a mostrar cómo es la preparación. Y ahorita vamos a pasar a probarlas y a comerlas. Yo ya invadí la cocina, pero ahorita vamos a pasar. Esta torta está como te gusta, Mario. ¿Cómo? Con chorizo y huevo. Sí, y para adentro. Y para adentro. Todos los mexicanos sabemos que los de Ciudad de México son buenos para el albur. Sí. Pero él sabe que es bien tranquilo. Es tranquilo, es leve. El chorizo ya viene de afuera. ¿El chorizo ya viene de afuera? Sí, por culpa. Y tú también eres del centro del país. De Ecatepec, bro. De Ecatepec. Ah, de Ecatepec, qué chido. ¿Y tú eres de Ciudad de México? No, de origen, ahí son de Utihuacán. De Utihuacán, ok. Pero siempre la dejamos en el centro por los negocios de... Sí, claro, claro. Es donde hay más movimiento. ¿Qué? ¿Lleva piña, bro? ¿Piña? Ah, llevo piña. Mira. Vas a ver delicioso, güey. Yo sé que esta torta va a saber súper buena. Yo la neta sí me lo quiero devorar. ¿Tú te lo quieres devorar? La neta sí, 100% real. Mira, 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 ahí va. Miren, ya va agarrando forma. La comida callejera es la más rica. Todo el tiempo lo he dicho. La callejera es la mejor. Y la grasita. Y el dolor de estómago cuando acabas al final. Es la sensación. Oye, y una pregunta. ¿Qué tan cierto es que en Ciudad de México hacen tacos de perro? Nada cierto, ¿eh? Bien sábado, bro. Hay lugares que sí están medio nerviosos. Pero siempre buenos, ¿no? Sí, pues pasan. Sí, están pasables. Lo bueno es que no te enfermas. Es lo bueno. Te acostumbras. Se va adaptando el estómago, ¿eh? Porque la quinta que va de aquí para allá, sí, pero lo vas a enfermar. Pero el primer día. Ya después adaptándote, ya como que tu mismo cuerpo ya aguantó. Y ya el cabrón. ¡Nomás atorfonona! ¿Lo cuento por aquí? Es una mega torta, güey. Esa va más o menos un kilo y medio, güey. ¡Un kilo y medio! Mita y mitad. Qué bueno que pedimos una porque estaba súper grande. La envuelve en papel para que no se desborde todo lo que trae adentro, ¿no? Me imagino. Sí, sí. Es quinta, esa señora. Ajá. ¡Ah! ¡Qué rica! Entonces. A probarla, se ha dicho. A comerla, a devorarla. Sí, a chulada. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, vamos a comerla. Te voy a hacer una pregunta, siendo de Ciudad de México. ¿A quién le vas? ¿A la Chivas o a la América? A la América. ¡Ah! ¿Tú le vas a la Chivas o a la América? A la Chivas, papi. ¡Ah! Ganamos, ganamos, ganamos. A la final. Ahora sí, llegó el momento. Nos dio dos platos porque sabía que éramos dos personas. Sí, exacto. Es que esta torta es familiar. ¿Se puede decir familiar? Para compartir, güey. Pues sí. Porque pienso que uno solo sí se la puede comer, pero en comida y cena, güey. Fíjate, antes tenían un reto, ¿no? No, aquí, antes. Ya lo quitaron, ¿no? Aún sigue, bro. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? Es la torta bolvera, pero esta valvera es una de dos kilos. Si te la comes en 20 minutos, te damos 600 pesos. 600 pesos. ¿Ves? Y la comida, claro, que es la torta. ¡Guau! Pero está bueno. Yo lo bobo un poquito. Pero dos kilos. Porque si con esta mitad, güey, imagínate. ¿Lo han logrado? ¿Lo han logrado? Sí, a uno nada más. ¿O uno nomás? De los que han asustado, uno. No me va a caber en la boca, güey. En el aguacate, güey, y todo. Mira. Con esta torta, güey. Y un lado de torta. Y esa es una sola, ¿eh? Recomendadísima. También tiene sucursales en Ciudad de México, güey. Y esa sola es una, ¿eh? Una es una torta. Una torta para compartir, güey. Porque en la gente no comemos tanto. Y luego, Mario, el vicio. La boca. La combinación perfecta de la gastronomía mexicana. Para compartir. Está muy buena para compartir. Ah, dale la mordida. Mario, creo que hoy me ganaste. Siempre me gana. Ya finalicé yo. Es que... Tan grande. La neta, yo no como igual que Mario. A la neta, le doy un 10 a esas tortas, ¿eh? Ah, sí, chulada. Tiene de todo. Y pues, bueno. Así terminamos este video, Mario. Completamente lleno. Esperemos que les haya gustado. Hayan dejado su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook. Instagram. A TikTok. Y a todas partes, güey. Y estamos muy activos en TikTok, en Facebook y aquí en YouTube. Para que siempre estén atentos y siempre dejen su like y compartan. Y si viven en Ciudad de México, vayan a las Tortas Valderas. Y pues, gracias aquí a mi amigo. Exacto. Gracias. También gracias a acá, allá, que está atendiendo ahorita. A ver si próximamente nos aventuramos a un viaje a Ciudad de México para probar las Tortas Valderas, pero de Ciudad de México. A ver si saben igual, ¿eh? Ajá, exacto. A ver si se trajeron las Tortas Valderas bien aquí a Puerto Vallarta. Ajá, y pues, gracias. Nos vemos. Nos vemos hasta el siguiente video. Y mi padre. A ver, ustedes que son de Ciudad de México, díganme una frase común que la digan en Ciudad de México. Cámara, papi, ya se la saben. Cámara, ya se la saben, papi. La Paldera siempre es a comer una torta bien gigante acá, bien loca. La Paldera es una frase común de Ciudad de México, chilanga, como se dice. Bien locota, bien locota. Bien millaca. Bien millacota.